¡Gracias! ¡Viva la mano! ¡Viva! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! El jugador del campo 3A Tiene que seguir el campo 3C y del campo 3C el campo 4C ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ché! ¡Me va a salir el cabajo! ¡No van donar ayuda! ¡Vamos! ¡No lo piernas! ¡A un lado! ¡Grande Victoria! ¡Grande Victoria! ¡La ayuda blanca! ¡La ayuda! ¡Viva! 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 ¡Eso es el grupo! ¡Viva! 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 Ha habido por ahí un comentario de alguien entre tú. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!